Bienvenidos maníacos al episodio número 14 de Legend of Zelda Les tengo una gran noticia a todos los maníacos celderos Muy pronto vamos a estar teniendo un capítulo todos los días Ya que Horizon está por terminar Y les cuento que se estuvieron acumulando varios saludos Y ahora ustedes ya saben lo que significa en el canal, ¿verdad? DJ, échame la rola, venga Los saludos para los maníacos en este capítulo son así Alan, Ángel, María, Edgar, Mr. Master, Luis Moisés Arim, Paxa, Gabriel, Santiago, al Grupo Momos y al Maníaco Jesús Espero que hayan disfrutado del rap Sé que había dicho que debut y despedida Pero varios maníacos me lo estuvieron pidiendo Y aquí lo que ustedes me piden, yo con muchísimo gusto lo hago Recuerden que este canal no nada más es mío, es de todos nosotros Recordando un poquito lo que hicimos en el episodio pasado Estuvimos preparándonos un poco para la batalla de Barrutá Logramos hacernos de la armadura y liana Y fuimos a dos santuarios para superar las pruebas de fuerza media y extrema ¡Sí! A la primera lo logramos, maníacos Con las piezas ancestrales que obtuvimos de los guardianes Logramos mejorar el sensor Sheiká y las bombas remotas Así que prácticamente ahora sí estamos listos para ir en búsqueda de derrotar A la bestia divina del agua La bestia Barrutá ¿Me acompañan? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muy bien, maníacos Les cuento que en el capítulo anterior, después de grabar Me quedé cocinando y preparando algunos platillos para estar listos Y me equipé con la túnica de campeón Porque por recomendación de los maníacos Justin, Israel y el maníaco Me dijeron que en la guía oficial de Legend of Zelda Dicen que la que mayor defensa proporciona es justamente esta que traigo equipada Además de que me permite ver la vida de los enemigos Así que es bastante útil Y esa es la que pretendo mejorar Por eso estamos en este momento, aquí cerca de la fuente del hada Y pues vamos a ver si tenemos los materiales que se necesitan Y de hecho no sé si pueda nuevamente volver a atrapar más hadas Vamos a ver si hay Creo que si hay maníacos o no No, ya no hay O sea, no puedo estar aquí agarrando todas las que quiero Así que tendré que cuidarlas Como nada en la vida Pues bueno, vamos a ver si tenemos lo que se necesita Venga, ¿cómo estás? Se va Hola, bienvenido ¿Qué quieres reforzar? ¿Quieres reforzar tu ropa? Con el poder que tengo ahora puedo reforzar tus ropas un poquito Pues espero que un muchito Muy bien Pues bueno La túnica del campeón es la que me La que me interesa Sí, creo que podría hacer algo Sí, por favor Necesitamos Ah, mira Princesa de la Calma Que es la flor que representa A Zelda No, pues claro, por favor Venga Allá voy Eso Unos besazos Muy bien Excelente Pasamos de 5 de defensa a 8 Prenda otorgada a los 5 campeones por la familia real de Hyrule O Hyrule Ya sé que varios me han estado diciendo que diga Hyrule Pero bueno, he dicho Hyrule Revela secretos de los enemigos La gran hada incrementó en 1 Su nivel de defensa Pues muy bien Porque mejoró 3 puntos de defensa ¡Ya está hecho! Ahora estarás más protegido Por cierto Si refuerzas vestimentas Que formen parte de un conjunto Quizás obtengas una nueva habilidad al ponértelo ¿Quieres reforzar algo más, cielo? Bueno, quizás Algún otra parte Por ejemplo Bueno, de la parte del pecho Que es la túnica Lo que mejoramos Ya no quiero Pero quizás algo de la cabeza O de la parte de abajo Mira, podemos mejorar La armadura Zora Pero yo no sé por qué esto Ah, necesitamos 2 vísceras de Bokoblin más Igual aquí 2 vísceras más De Bokoblin Pues bueno Vamos a A buscarlas Yo creo que entonces nos quedamos ahorita con esto De mejorar Pero vísceras de Bokoblin necesitamos ¡Adiós! ¿Y cómo podemos hacer eso para buscar las vísceras de Bokoblin? Pues muy fácil Les cuento que Recuerden que nos dieron una misión secundaria En el capítulo anterior En donde debíamos de tomarle foto A unos hongos solares Para que nos enseñaran cómo utilizar el sensor Sheikah mejorado Pues bueno Me quedé haciéndolo Y les cuento que Aquí por ejemplo En la enciclopedia Iliana Pues obtuvimos precisamente los hongos solares Aquí están, hongo solar Y nos enseñó el buen amigo El compañero de Prumia A cómo utilizarlo Por ejemplo Ahorita necesitamos las vísceras Del Bokoblin ¿Dónde están las vísceras? Aquí está, víscera de Bokoblin Así que lo voy a sujetar Lo voy a soltar Y le voy a tomar una foto Ok Vamos a tomarle aquí la foto Vamos a guardarla Espero que haya servido Aunque no sé si tenía que ser así como de cerca Ok Pues yo creo que con eso Vamos a ver el álbum Ahora sí Y vamos a ver aquí De vísceras O será un material Yo creo que es un material Ah caray No me funcionó Es que se supone que si yo tengo aquí un ingrediente Maníacos Por ejemplo El hongo perene Si yo lo quisiera Asignar al sensor Le pongo aquí Y entonces el sensor va a buscar hongos perene Pero no es lo que yo quiero Yo lo que quiero que busque es las vísceras de Bokoblin Pero por alguna Por alguna razón No me permite Ah claro ¿Cómo me va a permitir hacerlo? Si es una víscera Está dentro del monstruo O sea que tendría que más bien Tomarle una foto A un Bokoblin Para que me detecte donde están En fin Pues bueno Son de las partes que hay que Ir aprendiendo Eh Quiero volver a Detectar santuarios Así que ya está Y les tengo otras sorpresas Maníacos Me imagino que algunos ya vieron Que tengo aquí activado Amiibo Pues resulta Que un amigo mío Que sabía que yo tenía Al Amiibo Link De La edición de Super Smash Brothers Me dijo que servía para este juego Y que con él podíamos obtener a Epona No sé si sea cierto Pero yo he activado Esta cosa de Amiibo Y sé que lo puedo hacer una sola vez Por lo que estuve leyendo en internet Así que vámonos A comprobar si esto es cierto Y para ello vámonos En donde está El rancho este En donde podemos Aquí está El rancho de Picos Gemelos Así que vámonos Al santuario de Ajut Y vamos a hacerlo cerca Para si sale Epona Pues ya dejarlo ahí En la caballeriza Así que Vamos allá Perfecto Bueno pues estamos aquí ya En las afueras Del santuario de Ajut Muy cerca de Pues no Prácticamente aquí Donde está el El rancho Y pues es hora De comprobar si esto es cierto Maniacos Quise esperarme A hacerlo con ustedes Obviamente Así que vamos a activar esto Y dice Usar Amiibo Acerca el Amiibo Al área NFC Así que aquí va Maniacos Sí Lo conseguimos Maniacos Miren Quien está aquí Miren Quien está aquí Nuestra fiel compañera De todas las aventuras De Zelda Vamos a acariciarla Como está Sepona Madre mía Miren Que chulada Oh sí Maniacos Cómo no Lo primero que tenemos que hacer Es registrarla Porque no quiero que Sí, sí, sí Por supuesto No quiero hablar con él Qué hermosa criatura ¿Quieres registrarla? Pero por supuesto que sí De acuerdo Vamos a ver Wow Tiene cuatro de fuerza Cuatro de velocidad Y cuatro de resistencia Y su carácter es dócil Afinidad Al máximo Claro que queremos Registrarla Gracias por confiar en nosotros Hay que pagar una pequeña tasa de registro Para apoyar nuestros esfuerzos Pues no importa Por supuesto Que lo pago Y a cambio te regalamos una silla Y una brida Con el diseño del gremio Pues adelante Venga Lo hacemos Ahora que este caballo te pertenece Debes ponerle un nombre Bueno Por Dios No le voy a poner un nombre Claro Esa no es Epona La yegua legendaria Jamás pensé que la vería Con mis propios ojos ¿Cómo se te ocurre Cambiarle el nombre A la yegua legendaria? No, no pensaba hacerlo Lo dejamos como Epona ¿No? Pero por supuesto que sí Ya está Tu montura está registrada ¿Quieres llevarla contigo? Wow Podríamos llevarla ¿Pero saben qué maníacos? No Porque ahorita vamos a luchar Con una bestia divina Y tengo entendido Que los caballos pueden morir Así que no la pienso arriesgar En este momento Quizás en otro Pues vamos a dejarla Ah no Chin Le dije que me la quedaba Pero no No creo que tenga sentido Porque a ver No Vamos hasta acá Maníacos ¿Dónde estaba Ruta? No Para empezar Ni he activado la misión Ni he activado la misión De Ruta A la bestia del agua Así que ya está Tenemos las 20 flechas Eléctricas Ahora sí Vamos a ver en el mapa Aquí está No, está bastante lejos Así que no No tiene caso Vamos a dejarla aquí Por supuesto que sí Ven Epona Un poquito para atrás Sí, sí, sí Quiero dejarlo Guardar un caballo Venga Claro que sí Por favor Venga No te preocupes Está en buenas manos Más te vale Porque es un caballo Legendario Ok Pues nada Muchas gracias Venga Maníacos Pues ya tenemos Epona Y lo teníamos Desde el principio Y no lo sabía O sea Qué barbaridad la mía De verdad O sea No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno Ahorita no me interesa esto Realmente lo que quiero Es Ir directo Pues con la bestia Barrutá Maníacos No, no, no No quiero activar esto No sé ni cuál Me vaya a servir Este No sé Como vamos a ir por agua Voy a dejar Crionis Lo que sí me encantaría Es tener un poquito Una mejor arma Maníacos Me gustaría tener Una mejor arma Porque Si se fijan Tenemos Pues las espadas Del guardián Pero tenemos un azadón Que es una porquería Y bueno La hoja de color No creo que nos vaya a servir De nada Así que No sé dónde nos convendría Ah, chilitos Cómo no Buscar armas Pero Podríamos quizás Aventurarnos Algo por aquí No lo sé Vamos a ver Si nos podemos encontrar Un arma por aquí cerca Maníacos Vamos a ver Campana muda Campana muda Maníacos Pues no No estoy encontrando nada Yo creo que me fui así Nada más Al azar Pero Pues bueno Estoy encontrando Varias plantas Y varias cosas Que nos van a ser De utilidad Pero yo creo que Será mejor Eso Ir a un santuario A un último santuario Antes de ir con Barrutá Ahora sí Pienso ir con Barrutá En este capítulo Definitivamente Así que Bulbo de ámparo Órale ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ya no tenemos arma? Les digo Miren Ya se rompió O sea No, no puede ser Ok Pues bueno Con bombas Ok Obtuvimos alita Y un pedernal Y un hongo férreo Miren nada más Qué belleza Esos nos sirven para Crear comida O platillos Que nos aumentan La defensa Pues bueno Vámonos A un nuevo santuario No sé Cuál nos convendrá Cuál está cerca Pero el primero que El primero que Se nos ponga en el camino Maníacos El primero O quizás Ah miren Allá hay uno Maníacos Allá Ahí está Y hasta lo tenía marcado Así que Pues vamos allá Recuerden que Pues varios maníacos Obviamente uno de ellos Arturo Me dijo que Tengo que estar cambiando Las ropas De acuerdo a la situación Así que vamos a equiparnos Estos dos Que es de montañés Seguramente Nos va a ser Mucho más ágiles Y esto de sigilo Así que Vamos allá Aquí hay unas piedras Maníacos A ver Vamos a ver Si no hay un color Que no creo Porque normalmente Pues están en En unas zonas Un poquito Pues más difíciles De acceder Y pues nada Ahí arriba está Nuestro santuario Así que Vamos allá Vamos allá Pues bien, maníacos, ya estamos casi arriba En donde está el santuario Pero aquí hay algo Aquí hay un lugar interesante, vamos a revisarlo Quizás haya Algún arma o algo, aunque Creo que ya habíamos estado aquí Ah, miren, nada más, maníacos Otro lugar de estos en donde Podemos poner una manzanita En donde el juego nos dio una gran lección Que creo que ya les había dicho Que es Si damos Pues obtenemos más que si agarramos Vamos a ver Genial Vamos a ver, sujetar Eso, otro color Pues bueno, son, se empiezan a repetir Acertijos Que bueno A mí no me da problema eso Pero Al contrario Pues qué bueno Porque así más fácil para nosotros Bueno, pues con esto obviamente no vamos a poder Pero con esto sí Hongo de Hyrule Perfecto Y estos son los típicos lugares Que debería de estar marcando Que no lo he hecho en todo el juego Pero que debería de estar marcando en el mapa Para saber que aquí Hay un Pues un De comida Por ejemplo esta cacerola Lo voy a empezar a hacer Un poco tarde Pero bueno Lo voy a empezar a hacer Entonces todos los lugares en donde haya para comer Vamos a hacer eso Ahí había un cofre Madre mía Estoy ciego maníacos En serio Estoy empezando a pensar Que debo de usar lentes Martillo de hierro Conseguimos un arma Justamente lo que venimos buscando Un gran martillo Forcado con hierro Pues bueno Ya tenemos un armita Pero bueno Ya estamos aquí Así que vamos Obviamente A ese Santuario Este conjunto de rocas Me llamó la atención Pero no creo que haya nada Así que Vamos a continuar maníacos Y pues Pues prácticamente hemos llegado Maníacos Nada más que está del otro lado De la roca Yo pensé que era una sola montaña Pero no Falta que si vayamos a tener La resistencia suficiente Y si no Me como un platillo de resistencia Para eso los tenemos A ver Vamos a subir aquí Rápidamente Me urge mejorar La resistencia Al cambiarla por cuatro orbes Definitivamente Yo creo que si lo vamos a hacer Y miren Miren nada más Que tenemos aquí Excelente Otra semilla de color Muy bien Ya tenemos 17 Perfecto Perfecto Híjole No, no creo No creo que la vayamos A armar desde aquí Yo creo que primero Tendríamos que subir A esa de la izquierda Y luego por ahí abajo Y miren Allá hay una torre cercana Carajo Ya debería de estar Desbloqueando torres Pero bueno Vamos primero allá Yo creo que si llegamos Maníacos Yo creo que si Llegamos Y ya le hicimos Vamos, vamos Aquí ya es una parte plana ¿No? Vamos Link Aquí ya puedes caminar No te hagas Eso Eso Muy bien Maníacos Lo hicimos Parecía como que no Pero sí Ya llegamos Maníacos Así que otro Glifo más ¿Qué hace frío? Sí, hace frío Ok, hace frío Pues vamos a ponernos Nuestra vestimenta Apropiada Muy bien Y vamos a mejorar Obviamente la defensa Y aquí arriba Maníacos hay algo Miren Interesante Vamos a subir A ver qué es Antes de meternos Al santuario Ah, miren Nada más Otro De estos mismos Retos Justamente hablando De que se repiten Las cosas Pues nada Vamos a Hacerlo Excelente Me descubriste Así es amigo Hasta luego Y con permiso Nos agarramos Obviamente Las manzanas Y pues vamos Adentro Un último Santuario Antes de ir Con la bestia Divina Barrutá Ya Definitivamente No tengo miedo Maníacos Es solo Precaución Ok Vamos allá Mi nombre es Showim Tú Que entras A mi santuario Recibo un desafío En nombre De la diosa Ilia Para que no me digan Que lo digo mal Recuerdos Gemelos Santuario De Showim Recuerdos Gemelos A ver Santuarios Gemelos Entre ellos La grieta La imagen De este El otro Completa Wow Todo un poema Santuarios Gemelos Entre ellos La grieta La imagen De este El otro Completa Hasta un rato Podríamos hacer Ok Recuerda bien Lo que aquí Contemplaste O sabrás lo mismo Que cuando entraste Muy bien Ok Entre ellos La grieta Interesante Bueno a ver Tenemos botones Ok Bueno no son botones Pero son Sensores que activan Ahí tenemos un elevador Vamos a subirnos al elevador Para ver De que se trata Suben Eso Muy bien Ok Lo primero es Explorar Claro que sí La grieta Completa Ok Lo primero que me gustaría Identificar es La grieta Ok 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 Pues bien Maníacos Sigo todavía Tratando de De asimilar Un poco El mensaje De los dos Santuarios gemelos Y como se Completan El uno al otro Que estoy viendo Que esto es Prácticamente Parecido A lo del otro Lado No lo sé Pero bueno Ahí veo una Plataforma Y me quiero Subir ahí Y sí Me imagina que iba a haber Algo ahí Entonces a ver Vamos a ver Que tenemos aquí Espero que un arma A ver Por favor Ah es mandoble Lo único que me gusta Es que es de dos manos Pero no importa La gran espada Ha pasado de generación En generación Entre los Sheikah Su peligroso filo Es fruto de una técnica Refinada Con los años Pues nos viene muy bien El arma Nada más que Todavía no No logro Comprender Lo que les digo De cómo se complementa Así que Déjenme estudiarlo Un poco más Maníacos Ya Vi Cómo Diablos va a ser Estuve Quebrándome la cabeza De verdad He estado aquí Como 10 minutos Como 15 minutos Yo creo Pensando Buscando grietas Incluso en la pared Pensando que esa era La grieta Pero después Volví a bajar A leer Y decía La grieta O sea Los santuarios Gemelos Santuarios Estamos aquí Dentro de un santuario O sea que Debía de haber Otro santuario Y lo que hice Fue Poner el mapa Y pues sí Efectivamente Aquí hay otro santuario Santuarios Gemelos Entre ellos La grieta La imagen de uno El otro completa Entonces afortunadamente El otro ya lo habíamos pasado Porque veo que está activado Entonces yo quiero pensar Que está Que ya lo hicimos Que es el de girar Yo creo que sí Y pues vamos a teletransportarnos A ver qué hay ahí Ahí debe de estar la clave De la imagen Que el otro completa Así que vamos a recordar Que aquí tenemos Cinco líneas Por cinco líneas Así que bueno Pues vamos al otro Y a ver qué Qué respuesta encontramos ahí Vaya Santuario En el que me vine a meter Y hablar Vamos allá Perfecto Pues ya estamos aquí Y ya no tendremos Que volver a escalar Obviamente Para llegar Al otro lado Así que vamos a ver Aquí debe estar La respuesta Yo espero que sí Si no De verdad No sé qué más sea Y quizás me vaya de aquí Pero yo creo que sí Ok Pues espero que aquí Esté la respuesta Al otro santuario Dime por favor Que aquí Hay bolas No maníacos O habrá otro Santuario encima No 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 Pues aquí no es Juraba Que aquí Iba a ser Así que lo que me resta Es buscar Pero en lo alto Algún otro santuario Que sea gemelo No lo sé Vamos a Teletransportarnos Nuevamente al santuario De Showim Y vamos a ver Si aquí en lo alto Hay algo Vamos allá Qué bárbaro Qué dolor de cabeza Una vez más Aquí afuera Del santuario El santuario Que no Logramos descifrar Y bueno a ver Ay maníacos Ahí está el santuario No lo había visto Yo pensé que era El que habíamos pasado Bueno Mucho mejor Vamos a resolver Dos santuarios En una sola sentada Así que Pues qué esperamos Vamos allá No 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 Qué ya Ni qué ya Perfecto Santuario de Wimós Perfecto Pues bueno Vamos a tener Dos orbes Dos pájaros De un tiro Muy bien Pues vamos allá Ok Estoy casi seguro De que sí va a ser Sí Perfecto Es lo mismo Es lo mismo Que el otro Mi nombre es Wimós Tú que entraste a mi santuario Recibe un desafío En nombre de la diosa Gilia Recuerdos gemelos Perfecto Pues sí Santuarios gemelos Entre ellos la grieta La imagen de este El otro Completa Pues sí La misma leyenda Entonces tendré que subir Ah Corre 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 Si alcanzamos No creo que alcancemos Así que tendremos que Tomar Fotografía De memoria Y tengo Malísima la memoria Fotográfica Pero bueno Aquí incluso puedo hacer El dibujo mejor En un papel Y seguramente Va a ser como un espejo No creo que sea tan Tan fácil De así idéntico Como está aquí No creo que nos la pongan Tan fácil Seguramente va a ser Como un espejo Así que Pues vamos a ver Pero antes Aquí debería de haber También un Un cofre Así que vamos a obtenerlo Claro que sí Claro que sí Y nos viene de maravilla Venga ¿Qué tenemos por aquí? Lanza del vigilante Pues bueno Una lanza con singular Forma de media luna Tipo Sailor Moon Se dice que los Sheikah Forjaban las lanzas De esta manera Para sujetar a sus enemigos Antes de asestar El golpe final Órale Interesante Pues bien Voy a poder ver aquí La imagen desde aquí Así que Denme unos minutos Voy a anotar la imagen Y continuamos Muy bien maníacos Pues ya lo he anotado Así que Pues vamos a teletransportarnos Al otro lado Y lo primero que vamos a probar Es ponerlo idéntico Vamos a ver si es así Ok pues ya estamos aquí dentro Vamos allá Muy bien pues una vez más En este santuario gemelo Y pues tengo aquí el dibujo a mi lado Así que Lo primero que voy a hacer maníacos Es Ah bueno Antes de Antes de Tengo que Apuntar también el dibujo De este lado Para ponerlo en el otro Entonces No la voy a regar Así que Pues vamos a dibujarlo Rápidamente Aquí no voy a hacer pausa Porque ya Ya vi más o menos Como los tengo que dibujar Así que este es aquí Ah bueno Hasta los puedo pintar De otro color Perfecto El otro es aquí Aquí Ah que cosas eh maníacos La verdad es que Espero que El haber descifrado Este Acertijo Haya sido El hecho de tomar en cuenta Los dos Los dos santuarios Y no tener que descifrar Algo extra Así que bueno Vamos a ver Vamos a ponerlo Como le Como estaba idéntico En el otro santuario Muy bien Ahí es uno El otro Es aquí En la esquina No Mentira Aquí El otro Según este dibujo Es aquí Ok ya tenemos Uno Dos Tres Colocados Nos faltan dos Perfecto Es este Que va aquí al lado Y finalmente Este Dime que si Ok Perfecto No nos la pusieron Más complicada De que fuera en modo De espejo Ni nada por el estilo Que bueno Pues nada maníacos Lo conseguimos Obtuvimos dos cofres Dos orbes En una misma Muy bien Orbe bien merecida Ey no te duermas Despierta Vamos Que tenemos Que tenemos que ir Con barrutá Y a eso vamos A eso vamos Ya obtuve dos armas Ya con eso me doy Por bien servido Perfecto Vámonos Muy bien Excelente Maníacos Lo conseguimos Y es momento De ir Ahora A este otro Muy bien Pues ya está El otro es completamente azul Ese todavía tiene una parte roja Porque no lo hemos descifrado Así que vamos adentro Y obtengamos esa Orbe Del valor Venga Ok Y pues esto ya nada más es trámite Es pan comido Gracias A que bueno Lo complicado era lo otro Así que Vámonos para acá Ahora son los de color Es que les puse dos colores Para distinguirlos Porque si no No iba a entender Mis jeroglíficos Ok Tenemos Este Este Y ahí tenemos tres Perfecto Ahora Nos faltan estos Y este último Ok Pues si me llevó Media hora Entre los 15 o 20 minutos Que estuve ahí Pensando Más Ejecutarlo Vaya No contaba con eso Yo me esperaba A un santuario Como los otros Pero este si me hizo pensar Un poco Vaya que si Me gustan estos retos Ok Pues vámonos Otra orbe Y a la goma Vámonos Y otra orbe Excelente Vaya que nos va a hacer Falta Vámonos Pues bien Son aquí en el juego Las casi 8 de la noche Es un poco de noche No sé que tan bueno Sea ir de noche Al Pues por la bestia Barrutá Ay ahí está el castillo De De Ganon Miren nada más Todo lo que nos falta Maníacos Vean nada más Todas las torres De aquí se ve Wow Muy bien Pues yo creo que Después de vencer A la bestia Barrutá Definitivamente Vamos a venir aquí A los picos gemelos Y desde lo alto Vamos a ir barriendo La zona Para poder Desbloquear Todas esas torres Definitivamente Incluido ese Santuario que vemos ahí Ahí está Ya le pusimos una marca Y esta es una de las torres Más cercanas Esta sería obligada Que vaya Ok Pero bueno Mientras tanto Pues vamos a teletransportarnos Ahora sí Aquí está la bestia Barrutá Y lo más cercano Pues sí Es el santuario De Iloma Así que Vamos allá Perfecto Pues estamos en la región De los Zora Un lugar tranquilizante Antes de la batalla Y aquí hay uno De esos Shin Sí, sí, sí Lo agarré Un cangrejillo Inquieto Otro cangrejo Perfecto Muy bien ¿Aquí hay algo? No Ok Perfecto Pues estamos listos Maníacos O eso O eso O eso Espero La bestia Va a rutar Pues está Hacia este lado Vámonos un poquito Más por acá Por este lado Y ahí veo Una caja Y aquí veo Cosas Maníacos ¿No habíamos venido aquí? ¿O qué onda? Caracol ¿Qué es eso? Ah, miren Son niños Están durmiendo Yo pensé Que los podía agarrar No, hombre Están durmiendo Son Zoritas Ok Ok Ok, pues bueno Estaban en el camino No estaba de más Agarrarlos Esta va a tener Una misión secundaria Lafra Ah, buenas noches Lin Sé que estás muy ocupado Con el asunto De la bestia divina Pero eres el único Que puede encargarse De esto ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Aquel de allí En el monte Trueno Y en él Vive aislado Un monstruo De melena roja Conocido como centaleón Sí, ya lo conocimos ¿Podrías enseñarme Qué aspecto tiene un centaleón? No me importa Si el del monte Trueno O cualquier otro Si es el del monte Trueno O cualquier otro Solo quiero ver uno A la orden Le hubiéramos tomado foto No se me ocurrió Verás En la región Hay algún inconsciente Que se dedica A poner carteles por ahí Invita a todos A que vayan a lanzarse Desde el cabo valiente En lo alto del monte Trueno Mi plan era mostrarles Cómo es el centaleón Para que así Se les quiten las ganas De ir por la zona Así veremos Que corran peligro Así evitaremos Que corran peligro Y que cometan una tontería Tiene sentido ¿No crees? Espero que ahora comprendas Por qué te pido todo esto Link No importa los medios Que emplees Eso es cosa tuya Pero consígueme Algo que muestre El aspecto del centaleón Le hubiéramos tomado Una foto Maníacos No se me ocurrió A partir de ahora Le voy a tomar foto A todo Pues bien Vamos a Detonar Espero que no haya salido volando Sí Salió volando Lo que sea Ya Ah mira Aquí hay una flecha Por lo menos Ok Pues está ¿De qué lado está? Está del otro lado Si no me equivoco Así que tendremos Que escalar por ahí Nada difícil Después de haber subido Hasta la cima Así que vamos a correr Ok Vamos a dejar en paz A los jabalís Por un momento Wow Hasta yo me cansé De subir estas escaleras Que no había escaleras eléctricas Tanta tecnología Teletransportación Y Unas escaleras eléctricas Por Dios No vendrían Nada mal Al buen link Ay 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 Aquí está La bestia divina Y ahí está Nuestro amigo Que Nos está esperando Pero es mi imaginación O van a ser las 12 de la noche Vaya momento Que elegí Para venir aquí La luna de carmesí La luna de Que roja de carmesí No puede ser A ver ¿Dónde está la luna? Miren nada más Pues sí Es la hora Es la hora Maníacos La hora Macabrona La luna carmesí Vuelve a brillar Esta noche Sí ya vi Zelda Con mucho cuidado Vaya momento Que elegimos Para llegar aquí Maníacos Vaya momento Y antes de entrar Miren aquí hay un ¿Qué es esto? Como una Pues sí Para dormir Una cama Ok Un cofre Excelente ¿Saben qué? Yo voy a dejar esta Hoja de color Vamos a botarla Y vamos a ver Que tenemos por aquí Escudo de caballero Escudo que portaban Los caballeros Que servían A la familia real De Hyrule Hecho de metal Perfecto Ok No tengo espacio En cuanto a escudo Pero No sé cuánto A ver cuánto me daba Creo que 40 ¿Verdad Maníacos? Para ver si vale la pena Sí claro 40 No pues vamos a Oye Qué buen escudo Entonces va a estar Ruda La cosa Allá Dentro Me voy a quedar con este A pesar de que es un poco más débil Que este Porque dice que protege De los rayos Que lanzan los mini guardianes Así que Prefiero Prefiero ese Perfecto 40 No pues Muy bueno Muy bueno ¿Y esto qué tiene? Nada Nada Tienen estas cosas ¿De verdad no me van a dar nada Jarroncitos? A romper toda la vajilla Pues no Nada Maníacos Nada nos dieron Pero de este lado Puede ser que también haya cosas O sea Nos dieron un escudo Pues denos ahora La espada Si nos van a hacer el favor Que sea completo Por favor Quiero ver si puedo subir Por allá Maníacos Vamos Pues no Al parecer No hay nada aquí Nada 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 Maníacos Juraría que ahí Hubiera habido algo Pero no Creo que lo único Que estoy haciendo Maníacos Es postergar Lo inevitable Tengo miedo Tengo miedo Maníacos Está muy grandote Esa bestia Ok Pero bueno Tenemos Tenemos con qué defendernos No lo voy a negar Esta es rápida Por lo menos Hay que probar No Este es como el de Thor Y este es lento Ok Pues vámonos con algo rápido Y débil Y de escudo Vámonos con este Del centaleón Que es de 30 Y Pues nada Vamos allá Llegaste Link Te estaba esperando Eso es todo ¿Tienes lista la armadura Azura y las flechas eléctricas? Claro que sí Excelente Sabía que no me defraudarías Y ahora Vayamos por la bestia divina Al ataque Al ataque Tengo miedo Vamos allá Claro que podemos Fíjate en el lomo De la bestia Ok ¿Ves esos dispositivos De color Rosa que brillan? Disparales Una flecha eléctrica Ah Recuerda que con la armadura Zora Puedes ascender Por las cataratas Como si fueras Un Zora Te llevará justo Al lado de la bestia divina Luego solo tendrás Que saltar Y apuntar Confío plenamente En ti Sé que puedes hacerlo Deprisa Sube a mi espalda Listo No me esperaba Otra respuesta Anda vamos Pues vamos allá Nadie me gana En el agua Eso es todo ¿Eh? Si no Ruth ha detectado Nuestra presencia Joder Será mejor Que no sé qué Seguiré avanzando A toda velocidad Mientras tanto Ocúpate de rechazar Los ataques de Ruth Seguramente la bestia divina Va a Ruth A usar su misterioso Poder ancestral Para defenderse Creo que esos bloques De hielo enormes Forman parte De sus defensas Ocúpate tú De ellos Ok Entonces tendré que Con Aquí le voy a tirar Con No, no, no Ya sé Claro Tengo que activar Kryonis Y romperse Seguramente Eso Claro Claro, claro, claro Son los hielos Igual que los nuestros Uso las flechas eléctricas Uso las flechas eléctricas Sí, pero tengo que ascender En la En la En la cascada ¿No? Primero Ah Desperdicié una ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Lo hicimos ¿Ahora qué? Fueron dos, ¿no? Cuenta conmigo Gracias, amigo ¿Y ahora qué? ¡Uy! Ese estuvo cerca, maníacos No, 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 no Muy bien Ahora sí ya Ya le agarré la onda Aquí al control Porque está medio incómodo Acerquémonos Acerquémonos Y vamos a darle Vamos a darle Muy bien Apuntando Eso ¡Vámonos! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso, maníacos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Ya le agarramos la onda Yo creo que esto es lo fácil Seguramente lo difícil Viene en un momento Venga Dos más Y nos vamos ¡Buen trabajo! ¡No! No me daba tiempo para esa ¡Vamos otra vez! ¡O me alenté! ¡Maldito hielo! ¡Maldito hielo! ¡Venga! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Todos llegan por este lado Así que ¡Ay, ay, ay! Ese no me lo esperaba O sea, ya vienen combinaditos Hay que cuidar la salud Hay que cuidar la salud Pero ya lo hicimos Prepara la flecha Preparadas, amigo ¡Preparadas! ¿Listos? ¡Allá vámonos, maníacos! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Venga! ¡Arribototota! ¡Ajá! ¿Y qué? Es del otro lado Es del otro lado, amigo No inventes Me dejaste ¡No! ¡No puede ser! El arco creo que se rompió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una y otra vez No sé qué le pasó, maníacos Creo que me morí del impacto De la caída No sé, estuvo medio extraño eso Porque seguía vivo Después de todo En fin Pues vamos a seguir con esto ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? No lo rompió a tiempo Creo Venga, venga ¿Tienes las flechas? Tengo las flechas, amigo Ahora sí Déjame en el lugar correcto No seas gacho No, no, no Nos dejó otra vez En el otro lado, maníacos En el otro lado Pero yo creo que sí podemos Esta vez Solo hay que concentrarnos ¡Fantástico! Bien hecho, maníacos Sí, yo creo que me morí En el otro Pero estuvo medio raro ¡Bravo! ¡Bien hecho! Ok Entonces la desactivamos Por un momento Nada más Ok ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Vamos! Que la prueba está por comenzar ¡Mira, Link! Ruta O Ruta Dejó de lanzar agua ¡Oh! Ruta se está alzando Y tú querías acceder Al interior, ¿verdad? Pues así que quiera Que quiera La verdad, no Te acercaría a ella Mucha suerte ¡Qué mal! No me acompaña No seas miedoso Sidón Acompáñame No seas gacho Pues nada Estamos listos Para la verdadera prueba Dentro de Bar Ruta Bien Lo lograste La bestia divina Ya no expulsa agua Aunque Lo difícil viene justo ahora ¿Verdad? ¿Quién sabe lo que te espera adentro? Así es, amigo Así es ¿Quién sabe? Ok Suerte, aventurero Te estaré esperando en el palacio Nos vemos allá Allá nos vemos, amigo Tengo trabajo que hacer Deseenme suerte, maníacos No te vayas Ok Ahora sí La bestia divina En todo su esplendor Gracias, amigo Espero que los maníacos también Llegó el momento Bendita tableta Sheikake Todo lo abres Se va a registrar esta ubicación En el mapa Como punto de teletransporte Menos mal O sea que si nos mata ¿Cuánto me alegro de verte con vida? Tenía la esperanza De que algún día aparecerías Oh, Dios Zelda Ahora podremos liberar a Ruta Del control de Ganon Así es Ruta, ¿no? Ruta Ruta Pero primero Debes conseguir un mapa Del interior de la bestia Puedes usar esa piedra guía Para conseguirlo Parece que no va a ser fácil Pero allá vamos Ok Para comenzar Voy a prepararme con este escudo Por si me lanzan Rayos tipo guardián Y esta Aunque no debería de desperdiciarla Pero es la única arma Que tengo de una mano Para poder tener Disponible el escudo ¿Qué más? Yo creo que valdrá la pena Subirnos un poco la vida Definitivamente Con algún platillo sencillo Este no hay que Este por ejemplo Tres hongos Perfecto Los ordenamos Como nos dijo El maníaco Arturo Y finalmente De armadura ¿Qué tenemos? La zora No nos sirve aquí la zora Vamos a ponernos La túnica de campeón Y estas dos Yo creo que con esto Tenemos Ese que es un enemigo Obviamente ¿Y por qué no me dice Cuánto tiene de vida? Y parece que anda distraído Ok 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 ¿Qué así de fácil? ¿En serio? Ok Ahí hay un guardián Maníacos ¿Ya lo vieron? Un mini guardián Y este mini guardián Va a ser el primer Al que me enfrente Y este si es uno De adeveras Porque los que estaban En los santuarios Pues era prueba Este si es de los De adeveras Así que Voy a tratar de Rebotarles Su rayo Y de arma Híjole No sé si usar Una de doble Pues bueno Vamos a usar esto Ah miren Tiene 13 Tiene 13 de vida ¿En serio? Pues entonces A lo mejor Le regreso Sus bolas A ver si se puede Ah miren Si Este estuvo sencillo Y nos dio además Un super resort Ancestral Aquí se ve Que el poder negativo Es el que El que está presente El poder de Ganon Maníacos El poder de Ganon Aquí seguramente Con kinesis Tendré que hacer algo Para que suba Pero bueno Primero vamos a explorar La zona No quiero entrar ahí No quiero entrar ahí Definitivamente Hasta Haber explorado Yo creo que Puede ser Que con Con esto Lo levantemos Quizás No Ok Vamos a probar Con una bomba Sí Perfecto Perfecto Aunque No baje el agua No sé si aquí Tengamos que nadar Bueno ahí tenemos que abrir Para Obtener el mapa Vamos a usar nuestra Super Magnesis Eso Cofrecito Véngase aquí Eso Es un buen Patín Siempre abre los cofres Lo abría al revés Pero bueno Resorte ancestral Ok Nos viene bien De este lado Al parecer No hay nada Ok Maníacos Pues vamos ahora Ok Pues era Era muy fácil Esto Afortunadamente Y vamos a Activar esto Tableta Sheikah Verificada Wow Sentir que Zelda Está aquí Con nosotros Es un alivio ¿A poco no Maníacos? ¿Ustedes qué opinan? Es un Verdadero Alivio Nos faltan Cuatro terminales Bueno Híjole Aquí se ve que nos va a esperar Algo Algo fuerte Vamos a analizar El terreno Antes de Y aquí hay agua O sea que podremos Utilizar nuestro poder Del hielo Pero Esto se ve como una bestia Pero bueno Vamos a A revisar primero La parte de atrás No hay nada No hay armas Pues nada Vamos a ello Tableta Sheikah Verificada No se podrá Encender la unidad central Hasta que no se activen Todas las terminales Ok Nos faltan más Nada más No quiero Quedarme con la duda Ver qué pasa Si hago esto Aquí Pero creo que nada No No de hecho solo podemos tener tres al mismo tiempo Así que no Muy bien Pues tenemos que ir Hacia arriba Por lo que veo Ok Y como subo Escalando Probablemente Para llegar ahí Ok Pues sí Probablemente escalando Maníacos Y yo creo que Me conviene primero por allá Me conviene ahí Para pararme Y recuperar un poco El aliento Ah No se puede Por ahí Pues no que Link Escala todo Yo pensé que podía escalar Maníacos Pero no Vamos a ver si Ese es un mecanismo Pero bueno Vamos a ver si Entonces con Immobilis Vamos a ver Vamos a ver No Ah claro Maníacos Claro 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 Pues si ya habíamos pasado una prueba con esto Claro 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 No observé mi entorno correctamente Por eso es importante ir A los santuarios Para ir Descifrando las Pues las funcionalidades Tableta Sheikah verificada Se añadirá El mapa Maravilloso Maravilloso Con este mapa Seguramente ya podremos activar Los otros tres mecanismos Para que se abra Quién sabe qué cosa En donde va a haber Un quién sabe qué Al que deberemos derrotar Ok Muy bien Aquí está el mapa Se han activado los controles De la bestia divina Perfecto Ya tienes el mapa Bien Bien Míralo bien Los puntos son terminales Que controlan la ruta Ve a activarlas todas Para recuperar el control Con cuidado Gracias Zelda Gracias Eres un amor Puedo controlar Ciertos elementos Desde el mapa Ah bueno Eso cambia todo Claro Seguramente desde aquí Podremos controlar ese elemento Controles De la bestia Miren qué interesante Maníacos Podemos mover la trompa Y eso es lo único Que podemos manipular A ver Vamos a ver Activar O será por fuera Que tenemos que Salir de la bestia Oh sí Claro Ya activamos esto Y ahí hay algo Maníacos ¿Qué será? Eso Eso Lo vencimos ¿Y ahora qué? Bueno maníacos Además hay dos Una entrada y una salida Así que tengo que explorar Más cosas Me estoy clavando En un mismo lugar Y seguramente Puedo ir por otro lado Claro 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 Me lo imaginé Esas cosas horribles Ahí hay algo De 100 de 100 Bueno Sigue siendo débil Comparado con el centaleón Por supuesto Ok Ah sí Es como los otros Es como los de No creo que ni debí de gastar Los golpes de esa espada Pero bueno Ya tenemos una espada de guardián Y un eje ancestral Perfecto Y ya tenemos esa espada Que es más débil Y por supuesto Que es la que voy a estar utilizando No pienso gastar la otra Oye pues no están tan complicados Esos guardianes Me imagino que después Se va a poner más interesantes Y aquí Tenemos que equipar Otro arco Por cierto Este yo creo que está bien Este Porque aquí va a haber Otro ojito Segurito Vamos a ver Si hay otro ojo Vamos a seguir explorando Un poquito Para ver si Podemos descifrarlo Desde arriba Ok ¿Qué es eso Maníacos? Qué cosa tan fea Ok ya Se desactivó Como la trampa Y perfecto Nuestra flechita Nos la devolvió Más le vale ¿Y qué es eso? Un cofre Perfecto Pues vamos a Hacer que gire esto Obviamente A ver A ver Va ruta Va de nuez Y vámonos Con magnesis Ahorita que lo Que se libere Ah miren Aquí también hay otro Mecanismo Que se tiene que Liberar Ah claro Claro Este está muy sencillo Claro Claro Este está muy sencillo Cuando esté esa bola Ahí La paralizamos Y se va a abrir Esos barrotes Y el cofre Miren Este lo tenemos Que paralizar Vamos a usar Inmóvilis En el momento Justo Chin Se cerró Era antes Ni hablar Ahora sí Maníacos Vamos a ver Ahí está El inmóvilis Vamos a ver Aquí Ya estamos dentro Estamos dentro Y teníamos que hacerlo Justo a tiempo Porque hay unos picos Ahí Vamos Vamos Examina Eso Lo hicimos Maníacos Lo hicimos Sí Tenía que ser Así de timing Nada más Tableta Check El café Ahora Vamos Vamos De aquí Porque esto Va a seguir Girando Obviamente Perfecto Pues ya está Ahora vamos a liberar Ese cofre Ese cofre Que está ahí Que básicamente Es la misma La misma cosa ¿Por qué no lo podemos Agarrar? ¿Qué va a haber? Ahí la lógica No me pareció Correcta En fin Ah es que se paralizó Con todo Con todo Y la plataforma Ok Vamos a hacerlo Una vez más Y vamos a hacerlo Rápido Eso Rápido Maníacos Rápido ¿Qué hay aquí? Núcleo Ancestral Elaborado Con un cristal Antiguo Se usaba Como fuente De energía En máquinas Arcaicas Y por ello Es un objeto Digno De estudio En la actualidad Vamos Quitémonos De aquí Perfecto Maníacos Ya está Nos faltan Tres más Y ya que andamos aquí En lo alto Pues vámonos Hacia allá Nuevamente Para este lado Que de hecho Aquí había un cofre Perfecto Pues vamos por él Vamos por él Y de este lado ¿De este lado qué? Nada ¿Qué hay? ¿Qué hay? Danos algo bueno Rupia plateada 100 rupias Se puede ver Se puede ver el reflejo En nuestra sonrisa Colgate Claro que sí Pues cómo no 100 rupias Ok Ahora llegó el momento De invertir el mecanismo Para que gire al revés Y podamos Ir hacia allá arriba Es Es así de simple Pues bueno Vamos a A invertirlo Se está invirtiendo Perfecto Vamos Vamos ¿Por qué no avanza? Creo que era En cierta Posición A ver Quizás ahí No A ver Ahí Es mi imaginación Yo recuerdo Que giraba Al revés Pero no Creo que no Ah no Cómo no Claro que sí Ay madre mía No quiero caer en eso Con cuidado Maníacos Con cuidado Que ahí nos viene El chorro de agua Esto parece parque Acuático Este tiene 100 Están débiles Están débiles Estos Afortunadamente No me voy a quejar Qué bueno Que están débiles Lanza de guardián Y es una sencilla Perfecto Nos viene muy bien Ahorita Todas estas armas De guardianes Aquí ¿Qué onda? ¿Hay algo? Órale ¿Qué es eso? Es la trompa Bueno a ver Vamos a ver Para qué es esto Ah y con eso Ya podemos escalar Con el traje De los Zora Maravilloso Nos ahorramos Un muy buen tiempo Subiendo Vamos a ver Qué hay aquí Primero Maníacos Espero que no Nos vaya a caer Una roca encima O algo Esto se ve Sospechoso ¿En qué parte estamos? Estamos yendo Hacia la trompa Justamente Estamos como En su cerebro Maníacos O algo así Quién sabe Quién sabe En qué parte Pero en la punta Órale Miren qué padre Esto está muy padre Esto me recuerda Mucho a Shadow of the Colossus ¿A poco no Maníacos? Bajan Ay madre mía No tanto No tanto No tanto ¿O sí? No sé si vaya a llegar Hasta allá Eso Eso Muy bien Y por aquí Dejamos la flechita Eje ancestral Eje ancestral Perfecto Nos estamos haciendo De piezas ancestrales A más no poder Cuidado con eso Cuidado Cuidado con eso Ok Vamos a bajarla Vamos a bajar la trompa Un poco No Ya no se puede Bajar más Y según esto Pues sí El control Está aquí A ver Vamos a moverla Un poquito Claro Ay 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 Madre mía Ya nos íbamos Maníacos Ya nos íbamos De aquí No quiero irme De aquí Todavía ¿No puede escalar Esto? Ok Vamos a ver Se me ocurre Que pueda llegar Con la parabela Hasta allá Pero no lo sé Allá vamos Maníacos Espero que sí Espero que sí Maníacos Espero que sí Vamos 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 Pues sí Maníacos Lo hicimos Ahora Pues vamos a ver Que sucede Vamos a alzarla Completamente Y vamos a prepararnos Para esto Moviéndonos No Ok Ok maníacos Pues así era Ya vimos como es Así que Voy a hacer aquí Un corte En lo que regreso A la trompa Pues bien maníacos Ya he llegado A la trompa A la trompa Nuevamente Ok Ahora sí Esta es la buena Maníacos Por lo menos Funcionó la teoría Funcionó la teoría Y eso es lo que me importa Ahorita de momento Hay que aterrizar aquí Muy bien Ahora sí Por favor Barruta Haznos los honores Prometo ser cuidadoso En esta ocasión Ok Aquí Con cuidado Con cuidado Eso Eso Lo hicimos maníacos Pues así era Así era Tableta Verificada Dos más Falta poco Falta poco Y obtendremos Nuevamente El control De Barruta Y mientras tanto Pues ahí hay como Varias bestias Vamos a matarlas Bueno bestias No sé cómo llamarles Ah no mira Sí llega la flecha Es que con eso De que luego Hay que calcular La trayectoria Pues bueno Por eso trato De ser cuidadoso Con eso ¿Y qué fue? Un cofre Pues vámonos Por el cofre Claro que sí Pies ancestral Pies ancestral Pies ancestral Ah Flechas de hielo Bueno Son muy buenas Son caras Y difíciles de conseguir Ok maníacos Pues vamos a ver El mapa Para ver Dónde están Los otros controles Yo creo que El otro Sí está aquí Donde decíamos El hoyo este Sí miren Aquí es maníacos Aquí es maníacos Justamente Vamos a ver Si no hay otro enemigo Está rodeado por fuego Ah ok Aquí estás Eso Adiós Órale Se fue Oye Oye Y ese ¿Y ese qué nos dará? Nada Genial Muy bien Pues Eso era todo La verdad es que esto No fue tan difícil Creo que se me hacen Más difícil Las subidas Y las bajadas No bueno Me aviento cada fail Que qué Qué bárbaro Vamos Vamos Ya se apagó el fuego No Entonces ¿Qué hicimos con esa Manija? Aparentemente Nada Bueno No Claro que sí Debe de haber algo A ver Ok Se está cerrando Esa parte de arriba Ok ¿Y eso qué? Ah claro Le tiene que caer Agua seguramente De la trompa De De barruta Vamos a abrirlo Va de nuez Y entonces Debe de haber Alguna forma De que el agua O la trompa Pues del agua Caiga ahí En el ángulo correcto Por supuesto Ok Ahí está Vamos a ir moviendo Un poco la trompa Así que Barruta Un poquito Para acá Por favor Échanos el agüita Haznos los honores No, no, no Todavía un poco más Es un poco más Para acá A ver Barruta Venga Venga Bien, bien, bien Ese estaba un poco más fácil Bueno, en realidad Los mecanismos Han estado fáciles Este Pero Pues el estarse desplazando aquí A mí se me ha complicado Un poco Venga Nos falta nada más Uno más ¿Y quién sabe Qué suceda? Solo te queda Una terminal Ya casi está Ya casi Zelda No nos falta Que venga el amigo Sidon y Ya casi lo haces Y le haga así Ok Pues nos falta El de allá abajo El de una de las Mecanismos Estos Que La verdad es que No le hallé Pero ahorita Ahorita Le investigamos Ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Aquí tendríamos que detener Supongo El agua Para que deje de De girar No sé No sé Vamos a analizar esto Sí, porque por el agua No podemos O sea, lo más lógico Para mí Que fue lo que intenté Hace rato Pues era nada más Aquí pararme Ya Pero no No nos lo permite Y voy a tratar De hacerlo al revés No, eh No, no lo permito Yo creo que debería De permitirlo Digo, ahí Está Como que muy Muy obvio Que se debería de poder Pero bueno, no No es así Así que Lo que se me ocurre Es ver si El movimiento de la trompa De barruta Afecta El movimiento De estos Así que vamos a moverlo Hasta abajo Pues no, eh Al parecer Claro A ver un hielo Vamos a ver Si poniendo Un hielo ahí No No Claro Maníacos Miren Claro Perfecto Pero tenemos que Hacerlo en el momento justo En el momento apropiado Claro Muy bien Maníacos Pues ya tenemos Todos Ahora sí Vamos a ver Qué es lo que va a suceder Yo creo que ya se viene Lo difícil Esa fue la última terminal Pues vamos a Donde comenzamos Que es aquí Maníacos Ahora sí, eh Aquí se viene algo Y se viene algo Grande Nada más que estamos Ahora sí Armados Muy bien Muy bien armados Diría yo Nada más nos falta La La túnica Del campeón Y vamos a comer algo Qué les parece No, bueno Como es poco Vámonos maníacos Estamos Listos Listos Allá vamos Sal veneno Sal de barruta Hay que sacar ese veneno maligno Que puso Ganon Personifícate Hazte presente Ok 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 O sea es como Ganon, eh Ira del agua de Ganon Ya decía yo Tenía mucho cuidado Ese terrible monstruo Es un engendro de Ganon Hace 100 años Hice todo lo que pude Pero al final Vamos a vengar a Zelda Vamos Aunque eso ya no importa Confío en ti Sé que puedes vencerlo Tienes que evitar esa lanza Tiene mucho alcance Ok Bastante alcance Este Vamos a Lo primero que se me ocurre Bueno de entrada Es cambiar el arco A uno poderoso A este Y vamos a darle con el eléctrico Maníacos En el ojo Le quiero dar en el ojo Le quiero dar en el ojo Vamos a ver que pasa No Me está dando en la Mauser Maníacos Con su lancita Pero bueno Vamos a estudiarlo Esto siempre ha sido así De estudiar Vamos a comernos algo Que nos suba a 4 Bueno Este está bien Y vamos a comernos un elixir Para movernos rápido ¿Por qué no? Este Ahorita me interesa Tener agilidad Ok No tanta link Es que ¿Por qué no lo fija? Eso Le estamos bajando Uf Si le bajó Bastante Si estoy bien Estoy bien Zelda Gracias por preocuparte Por nosotros No No ¿Por qué no? Ey Ey Ahí viene el golpe de vuelta Ahí viene el golpe de vuelta Lo bueno es que nos trajimos Comida Pero por montones O sea Todo el menú Brincale 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 Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Ahí se cubrió Uf Eso 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 Vamos a ponernos ¿Qué arma maníacos? Vamos a ponernos un arma Un arma poderosa Esta Y vamos a tomarnos algo Que nos haga Que nos bajemos Mucha Mucho ataque ¿Cuál se les ocurre? Este da ataque Por tres minutos ¿No tenemos un elixir Para ataque? Nada ¿Eh? Nada Pues nada Vamos a Este es Doble defensa Shin Pues ni modo Son cinco corazones Eso maníacos Vamos bien Vamos bien Ok Está sacando otra cosa Sabía Sabía que esas plataformas Ok Esto complica un poco más las cosas Más rápido Link No, 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 no Aquí tengo que Espérense, espérense Espérense No, no, no Espérense, espérense Tengo que Activar Kryonis Tenemos esta Lo cual está bien Pues sí Ataca Nada más Déjame Llego No 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 puede ser ¿Qué? ¿No tengo flechas? ¿O qué onda? Ok Ay, estoy muy cerca de él ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, madre mía ¿Eh? Eso estuvo fuerte Es que yo pensé que lo tumbaba luego Pero ya vi que no Ya vimos que no Vamos a comernos otra cosa Yo creo que Lo que sea No sé No le estoy viendo tanto problema Al final de cuentas A esto de la comida Así que Vamos a comernos esto Ah, me rompió el escudo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 por favor Creo que nada más un golpe más y ya ¡Eso! Espero que con eso ¿Qué, ya? No, yo no creo que ya Se ve que se va a transformar en otra cosa Este desgraciado Creo que ya Bien hecho, maníacos Bien hecho Yo pensé que faltaba Pues nos fue muy bien, maníacos Yo creo que nos preparamos tanto De tantos consejos que me daban Que hasta fue excesivo Pero valió la pena, maníacos Y tenemos un super contenedor más Otro corazón Claro que sí Bien hecho, Link Eres todo un campeón Pues vamos por ese contenedor Aquí está Muy bien Zelda, ¿estás por ahí? Algunas palabras de aliento Ahora, ¿qué nos va a dar esto? Una vez encendida la unidad central No se podrá volver a acceder al interior de la bestia divina ¿Quiere continuar? Sí Link Gracias a ti Mi espíritu por fin se ha liberado Y hemos recuperado a Ruta Pero lo que más me alegra Es saber que sobreviviste Y verte otra vez Nuestra amiga Nuestra amiga Mipa Wow Wow Como espíritu Quedarme con mi poder curativo Sería un desperdicio No lo necesito Por eso Quiero encomendártelo Te otorgo La plegaria de Mipa Mipa Wow Bien Hasta ayer mismo me ahogaba en mi pesadumbre, estaba resignada a quedarme aquí, atrapada para siempre, un alma en pena, sin esperanza, pero ahora estás tú, por fin soy libre y vuelvo a tener esperanza. Sé que mi poder te protegerá siempre, hasta en los momentos más oscuros, con eso mi alma descansará en paz, ya es hora. Vaya que estaba enamorada de él, Ruta y yo hemos de cumplir con nuestro deber, será un honor apoyarte en la batalla contra Ganon, esta vez lo venceremos. Sin lugar a dudas, ve con ella, la princesa te necesita, adiós. Adiós Mifa, muchas gracias. Estás vivo de nuevo Barruta, eres libre, libre como un pajarillo en pleno primavera, venga. Ahí hay un santuario, hay que ir por ese maniagos. Libre como pajarillos. Y ahora sí, cielo despejado, sin lluvia, los hora felices y todos contentos. Claro que sí. Ahora sí, Ganon, prepárate. Prepárate porque allá vamos. Barruta ha despertado. Ruta, orgullo de los Zora, tú y yo vamos a ayudar a Link. Nuestro deber será apoyarlo cuando se enfrente a Ganon, en el castillo de Hyrule. Ya verás que con tu poder, lograrás reducir su fuerza. Y esta vez, sé que Link lo vencerá. Verás que no será en vano. Si salimos victoriosos, si al fin derrotamos a Ganon, salvaremos a nuestro pueblo, y la paz volverá a Hyrule. Padre, perdóname, siempre fui, siempre fui muy egoísta, y te hice sufrir. Si fuera posible, quisiera verte una vez más. Pues está ahí abajo. ¡Plegaria de Mipa! Poder protector de las oraciones de Mipa. Mipa. La campeona. Si se te agota la energía vital, se rellenará y ampliará al instante de forma automática. ¿Cuántas veces? Es lo único que no sé. Ok. Excelente, maníacos. Pues hemos vencido a... Pues no a Baruta como tal, sino al demonio que lo oprimía en las tinieblas. Y pues seguramente ahorita tendremos que ir con el rey para que nos lo agradezca y seguramente nos dará algo interesante y poder continuar con esta maravillosa aventura. Pero eso será en otro episodio, maníacos, de Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! ¡Vámonos!